La Policía del Departamento de Córdoba capturó a 21 personas dedicadas al delito de microtráfico en varios municipios de esta sección del país. El Coronel John Suárez Guerrero, comandante del Departamento de Policía, precisó que los operativos se desarrollaron en el marco de la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes a menor escala. Las acciones policiales se desarrollaron entre el 20 y el 16 de febrero a través de allanamientos y registros en una lucha contra el esplendio y tráfico local de estupefacientes. Capturamos 21 personas que se dedicaban al tráfico y la venta de estupefacientes, especialmente en algunos entornos escolares, en algunos sectores o barrios de los diferentes municipios como Lorica, municipios como Sanantero, Chinú, Sahagún, Ayapel, La Partada, Montelíbano, entre otros de nuestro departamento. Los capturados se dedicaban a traficar especialmente en entornos escolares y barrios de los diferentes municipios como Lorica, Sanantero, Chinú, Sahagún, Ayapel, La Partada, Montelíbano, entre otros. La mayoría de las capturas fueron en flagrancia y se les encontraron más de 4 kilos de diferentes tipos de estupefacientes como marihuana, bazuco, cocaína, heroína, entre otros alucinógenos. Los capturados fueron puestos a disposición de las fiscalías locales del departamento y se espera que sean procesados y cobijados con detención intramural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!